Y una vez más, la justicia en mano propia. Aortos de la inseguridad que se vive en el municipio de Catepec, en Estado de México, vecinos intentaron linchar a un presunto ladrón que al final fue rescatado por policías municipales. En medio de una turba enardecida, los agentes lograron subir a la patrulla a esta rata que, bueno, se llevó tan solo algunos golpes. En Imagen Televisión.